¿Qué tal están? Bienvenidos a este espacio La Entrevista. Estamos en pleno verano pero también tenemos tiempo para abrir este espacio para hablar hoy de la fiesta del Carmen en playa de Mogán. Nuestros espacios están prácticamente todos ocupados con estos actos y nos vamos a centrar concretamente en una de las actividades que tendrá lugar este próximo viernes día 29 de julio. Nuestros protagonistas a través de las redes sociales están promocionándose de esta manera que vamos a ver. Oye, caballero, yo te lo vamos a ver. El día 29 de julio. Aquí en Mogán, ahí los cubanarios. Los quiero ver ahí a todos porque esto va a ser tremendo, tremendo. Pues será este viernes 29 de julio a partir de la Tierra de la Noche en la Plaza de la Cañanía dentro del Festival Cubano que se ha programado. dentro de estos actos. Hubiésemos querido que ellos dos estuvieran el pasado jueves cuando estuvimos en directo desde playa de Mogán hablando de estos actos. No pudo ser pero hoy sí va a poder ser y yo creo que casi casi estábamos obligados nosotros también a abrirles un espacio. ya que ella y también él nos han estado acompañando en el último año en diversos espacios. Cada vez que los hemos llamado para participar y que nos amenizaran de alguna manera nuestros programas pues siempre han dicho así. Así que nosotros pues yo creo que en este aspecto no podíamos fallar. A Aileen Pando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Y gracias una vez más por estar aquí. Encantadísima, como siempre. Y también a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, encantado. Bueno, pues hay que hacer cositas de estas, ¿no? Últimamente para promocionarnos. Claro. Te reías tú viéndote ahí un poco haciendo ese pequeño, esa pequeña promo, pero yo creo que de esta manera se llega mucho más, ¿no? Yo me río de mí misma siempre porque como soy tan ocurrente, todo eso es improvisado, nada es estudiado. Entonces, después uno se ríe viéndose porque sale lo que sale. Ya. Oye, pues que al final vas a tener esta oportunidad, ¿no? Y con un espectáculo me decías, denominado Cubanario, contamos la anécdota antes de lo que ha habido antes de empezar esta entrevista. O sea, me preguntaban ellos todos, oye, ¿qué te suena cuando te digo Cubanario? Y yo, perdido con mil batallas a veces también en la cabeza, decía, pues me suena a chocolate, me suena a... Y tú me decías, oye, que es la mezcla de Cuba y Canarias. Claro que sí. No hay ningún secreto en eso, ¿no? Exactamente, sí. Ahí salió el nombre porque hay tantos nombres que se le pueden poner a un grupo, a una agrupación, a una orquesta, como lo quieras llamar, pero como nosotros nos sentimos tan cubanarios, porque las raíces las tenemos, que somos cubanos, pero estamos raizados aquí en Canarias. Entonces, también el tema de la música, somos cubanos y canarios que compartimos siempre con la música, las orquestas por ahí tocando, y yo creo que era el nombre perfecto. Pues sí, que mezcla un poco esa mezcla que tenemos aquí y que, bueno, ustedes lo pueden decir de primera mano, son todos bien recibidos, Carlos. Sí, ¿eh? Aquí no hay discriminación posible entre canarios y los que vienen del otro lado del charco, ¿no? Exacto, es como estar en Cuba, prácticamente. Y aparte también hay una parte importante también con el tema de la música, ¿no? Porque hay mucha música que fue de aquí a Cuba y mucha que vino de Cuba aquí, entonces hay muchas raíces mezcladas ahí, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cosa. ¿Y cómo se ocurre este proyecto, el montar este espectáculo que vamos a tener este viernes? ¿Cómo nace un poco y ese repertorio que también van a ofrecer? Sí, sí. Al final, Ailín, ella compone, hace sus propias letras, escribe. Entonces, un poco escribiendo, al final siempre sale alguna letra que tiene que ver con el tema, ¿no? Cuba, Canarias, tal, y entonces de ahí empezamos con la idea de, oye, ¿por qué no le damos forma al proyecto, le ponemos música e intentamos sacar un proyecto bonito para adelante, ¿no? Donde se muevan a mezclar las dos culturas y nada, surgió así. O sea, temas propios entonces, lo que vamos a poder disfrutar este viernes, ¿hay un poco un mezcla? Un mezcla, un mezcla, porque, bueno, el tema va del origen de la música cubana. Realmente, Cuba es una isla que fue colonizada por los españoles, como toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Cuba es totalmente diferente, porque pasamos de ser indios a ser españoles con africanos y con todo lo que llegaba, porque se exterminó toda la raza y se creó una nueva raza. Entonces, claro, de ahí el cubano es música, el cubano es cultura, el cubano es lo que ha chupado de todo el que ha llegado. De ahí salió el cubano, porque realmente la raza cubana es la mezcla de tantas que llegaron a la isla. Entonces, claro, de ahí viene el proyecto, por eso es cubanario, más que nada porque estamos aquí en Canarias, porque nos sentimos así. Pero el proyecto va de eso, de esa mezcla cultural que tenemos. Y habrá música, o sea, temas propios y temas conocidos, porque, claro, en un espectáculo no puedes poner siempre temas propios, porque la gente tiene que sentirse identificada y tararear un poco aquella música que ha escuchado siempre. Entonces, por ahí va la cosa. No voy a dar muchos detalles, porque si no, esto se lo cuento todo. ¿Cuánto se ha tardado en montar todo esto? ¿Cuánto ha llevado? ¿Mucho trabajo? Sí, vamos, sí, un añito y pico. Sí, porque teníamos un proyecto anterior que era de la mujer, que todavía está en pie. Lo que pasa es que estos proyectos se encasillan en fechas determinadas, entonces no se puede sacar adelante como quisiéramos. Pero este es más abierto, ¿sabes? Tiene otro camino y creo que este va a caminar un poquito más. Eso te iba a decir, es que hace justamente un año el INTE tuvimos aquí, entonces venías un poco a promocionar ese proyecto, que luego tuvimos la suerte nosotros de disfrutarlos en nuestros programas, ¿no? Sobre todo cuando llegaba a estas fechas del Día de la Mujer, pero claro, bien dices que esto se encasilla casi en dos meses, marzo y noviembre quizás, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero bueno, también hemos podido darle vida a este proyecto de mujeres con la Asociación Mujer Canaria del Siglo XXI, que también lo presentamos ahí en un certamen de belleza. Parece que están encontradas una cosa con la otra, pero no, porque hay que relacionarlo todo. La mujer puede ser bella y puede ser valiente, audaz y veloz e independiente, ¿sabes? Y después mucha gente me ha dicho que lo ha escuchado mucho por ahí, en las redes y tengo un amigo también que es locutor y Aileen, ¿puedo coger tu tema y ponerlo? Y así, poquito a poco va caminando la cosa y llegará el momento en que podamos hacer un evento grande para la mujer. Pero en este caso, Cubanario, yo creo que va a coger otros caminos y estamos contentísimos. Oye, Carlos, haciendo la labor, ¿cuántas personas van a estar sobre el escenario? Hemos visto ahí en el vídeo bastante, ahí en la Escuela de Música. Y faltan, faltan. Somos nueve músicos, nueve en el escenario. Tres voces y seis músicos tocando. Es una formación bastante amplia, pero bueno, yo creo que lo necesitábamos así para que pueda sonar, tenga la sonoridad que queríamos nosotros lograr. Se ha logrado entonces, ¿no? Sí, sí. Bueno, y los hemos visto ahí en la escuela siempre esa relación directa, ¿no? Juegas en casa un poco en ese aspecto. Sí, tengo la suerte de trabajar aquí en el municipio y de trabajar en la escuela. Entonces siempre me ceden los locales para poder ensayar. Por lo menos tengo esa suerte. Esa es una gran suerte y una gran ventaja. Los dos residen aquí. Como bien dices, son ya moganeros, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues Gabriela, mi hija, que también es integrante del grupo. Ella creció aquí y vino con seis añitos para siete. Hizo su escuela aquí en Mogán y creció aquí. De hecho, todas las chiquillas de su edad se conocen y ella tiene una amplia relación que la más cubanaria que hay en el grupo es ella. Sin duda. Sin duda, sin duda. ¿Te acompaña ella como siempre? Sí, me acompaña. ¿Y la otra voz que le dice Carlos que son tres? Sí, la otra vez Ana Álvarez. No me equivoqué, ¿verdad? Porque siempre le digo un apodo. Ana Álvarez de Voz Izquierdo. Y Ana Álvarez tenemos una relación muy bonita porque nos conocimos en otra agrupación en la cual estábamos juntas que se llama Mariandá, una agrupación de mujeres que está en el tablero que la dirige David León. Y allí, pues hicimos un poco de migas ahí porque empastamos muy bien y entonces dijimos pues mira, esta podía ser una candidata para cubanario. Y ahí está, dándolo todo. Muy buena. Y es una canaria de aquí. Oye, es el segundo proyecto entonces, ¿no? Estamos hablando del segundo que arman, contando de la mujer y este va a ser el estreno. Este es el estreno, sí. Este es el estreno, queríamos que fuera aquí en Mogán. De hecho, tenemos también temas de compositores moganeros. No voy a decir más porque entonces ya me pierdo. Y estamos súper contentos porque, claro, antes de presentarlo por ahí en otro sitio, pues queríamos que fuera aquí en el pueblo que nos acogió y que nos dio la bienvenida y que llevamos tantísimos años aquí ya. Entonces, estoy súper contenta, la verdad. Dice que el que la sigue la consigue, ¿no? Exacto. El que la sigue la consigue. Yo siempre digo, soy como la mujer de la Biblia, la viuda, que tanto toco a la puerta hasta que le dijeron, venga, entra, mija. Bueno, y encima lo han cuadrado bien dentro de un festival cubano, ¿no? Porque aparte de ustedes va a haber también un tributo a Celia Cruz. Están muy de moda estos tributos. También con unas producciones, Carlos, bastante importantes, ¿eh? Sí, bastante importantes. Este tributo precisamente que viene tiene una productora importante detrás y la verdad es que funciona muy bien. Sí, sí. ¿Qué les parece esto? Te ves, Ailín, no sé si te han ofrecido. Yo sé que a lo mejor quizás no ha habido esa posibilidad porque últimamente muchas voces les proponen, ¿no? El hacer este tipo de tributos. Que hay algunos, por cierto, que los clavan, ¿eh? Que los clavan. Bueno, nosotros... Nosotros pertenecemos a un tributo. Sí, precisamente. Precisamente a Celia Cruz, pero es con otra producción. Ok, ok. Entonces, sé de lo que va y la verdad que es enriquecedor, la verdad. Trabajar con tantísimos músicos, hacer una música que es la que a ti te gusta y la que tú sabes hacer. Claro. Y, hombre, yo creo que lo vamos a disfrutar. Sé que canta una chica que se llama Virginia Guantanamera, que es cubana. Sí. No he tenido el placer de verla ni escucharla, así que me lo gozaré yo también el viernes. Pues sí, pues sí. Pues mira, no sabía eso, así que, bueno, algún día te escucharemos también con ese tributo a una de las más grandes, ¿no? Sí, de las más grandes. De las más grandes. Sí, señor. Así que, bueno, todos los que vayan el viernes, por lo tanto, van a... Todo el que le guste esta música va a ser una noche para no perderse. Van a bailar, seguro. Así que lleven zapato cómodo, porque ese día no es patacón. Oye, antes de empezar estábamos hablando un poco de... Y aprovechamos también, ya que estamos hablando, luego volveremos y promocionaremos el festival de este viernes un poco de la música. Antes hablabas de las mezclas, de todo esto que está pasando, pero pese a ello hay gente como ustedes que siguen apostando por las raíces, por este tipo de sonido. Pero sabemos que el mercado está yendo por unos lugares que a veces... Bueno, no sé qué piensan ustedes, parte del momento que vivimos, ¿no? La música es democrática. Nos guste una parte o no nos guste la otra, cada quien sigue lo que le gusta. Y con quién se identifica, con quién hace feeling, con quién tiene, ¿sabes? Ese buen rollo. Entonces, es criticable porque todos tenemos el derecho de decir lo que nos gusta y lo que no. Pero es democrática porque cada cual va y escucha lo que le gusta. Así que... Sí, de hecho, nosotros tenemos un eslogan. Nosotros siempre decimos, la música se comparte. Sea la que sea, la que haga, se comparte. Y le gusta a uno y a otros no, pero ahí está. Exactamente, ahí está. Y eso de rivalidades, historias, tú mejor, yo peor. Mira, cada cual escucha lo que le gusta y es lo que te diga. Tiene el derecho de decidir, pues voy a este concierto o al otro o al otro, porque es democrática. La música es para escuchar la que te gusta. Así es. Tú también, bueno, de tener ahí a gente joven, ¿te veía venir todo este sonido urbano que al final se ha transformado en esto que estábamos teniendo en el día a día de hoy? Sí, se vio venir un poco, ¿no? Sobre todo ya cuando empezó más el aso de las redes sociales y esto. Bueno, los jóvenes siempre tienen más tiempo o están más dispuestos a estar en el tema de las redes, entonces hay mucha publicidad ahí detrás y al fin y al cabo ellos son los que mandan, ¿no? Ya. Los jóvenes. Sí, señor. No queda otra, no queda otra. No queda otra. Oye, se estrena el viernes, pero me estaban diciendo que falta por cerrar fechas, que la intención es intentar tener fechas en los próximos meses aquí, ¿no? El que les abran las puertas en otros lugares. Exacto, sí. Tenemos muchos ayuntamientos que, o personas que trabajan dentro de cultura de varios ayuntamientos que, claro, quieren verlo. Nadie te compra un producto sin verlo, entonces primero hay que hacer una primera presentación y después a partir de ahí irá caminando. Tenemos fe en que va a caminar porque, ya te digo, hay gente interesada, pero todavía no podemos develar dónde ni cuándo, pero estamos muy ilusionados. Bueno, estarán por ahí algunos entonces escuchando el viernes, ¿no? Eso que dice Ailín, para ver si de verdad valen. Ahora, ustedes le venden el producto, luego ya veremos si lo compran, ¿no? Esperemos que sí, que venga alguno. Yo creo que es un buen producto y que se lo van a usar, que es algo hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, mucho tiempo detrás y, nada, hay que sembrar la semillita y que florezca. Sí. Bueno, Ailín, de momento compartimos. ¿Quién sabe, no? Si esto puede ir creciendo y poder dedicarte a esto. Sabemos que es muy complicado, sabemos que es muy complicado, eso ya todo el mundo lo da por hecho. Oye, pero nunca se sabe, nunca se sabe. De todas formas, al final lo llevas en la sangre, ¿no? Es algo que va contigo y que tengas más o tengas menos actuaciones vas a seguir cantando. Yo lo disfruto, sea poco, sea mucho y es eso, que esa soy yo, no puedo evitar. Y estaré en un formato así, en otro así, en otro así, en donde me llamen y en donde me inviten, ahí voy. Yo no tengo problema, me gusta lo que hago, lo disfruto y hasta adelante. Oye, el viernes, es verdad que en el programa pone como que ustedes son los segundos, pero ustedes son los que abren, a las 10 de la noche, ¿no? A las 10. A las 10 de la noche. Abrimos el festival cubano, me parece bien, por eso hay que decirlo, para que la gente esté puntual, a las 10 de la noche, en las plazas de las Gañanías, ahí en Playa de Mogán, empezamos con un cubanario. Y ahora que te has referido ahí a la cámara, véndenos algo, ¿qué es lo que se van a encontrar todos aquellos que estén el viernes a las 10 de la noche en la plaza de la Gañanías? Bueno, mucha alegría, porque ya hemos tenido bastante tristeza de aquí para atrás, alegría, ganas de disfrutar, ganas de bailar, que yo creo que la gente tiene muchísimas ganas de bailar, de disfrutar, de darlo todo en el escenario. Y nosotros, con mucha ilusión, de que a ustedes les guste, van a tararear y van a escuchar temas muy conocidos y temas nuevos, que tienen que estar abiertos a escucharlos y escuchar las letras, porque estas son letras profundas, no son letras banales, que tienen siempre un mensaje, porque como les dije antes, el cubano es mezcla, y dentro de esa mezcla, dentro de esa mezcla cubana, está la canaria, muy arraigada al pueblo cubano. Así que nada, ahí lo dejo. Pues, no podíamos escoger mejor. No sé si vas a decir algo, Carlos, que querías apuntar algo. No, no, eso, que vayan, que no se lo pierdan, que se van a pasar un buen rato, se van a divertir, y eso, que vayan con ganas de bailar y con la mente un poco abierta también. Oye, ahora que todavía faltan para la fiesta, ¿estás disfrutando de las fiestas? ¿Has podido disfrutar de las de Arguineguín? Bueno, el viernes vas a estar ya disfrutando, pero en el escenario de estas fiestas aquí es muy bueno. Sí, como nos hemos disfrutado, y los niños, sobre todo la pequeña mía, también está disfrutando de todas estas cositas que están haciendo para ellos. Tuvimos también el fin de semana pasado, y así hemos estado mirando siempre todo lo que nos proponen. Y quería dar las gracias también al Ayuntamiento de Mogán, a la Consejalía de Cultura, por darnos esta oportunidad de poder presentar el proyecto aquí, en Mogán, en nuestro pueblo, y a todo el que ha puesto un granito de arena para que esto sea posible. Así que muchas gracias a la pesada de Lapando, que le han dado esta oportunidad. Gracias, de verdad. No sé si pudiste ver algo de la procesión marítima al pasado. ¿Era la primera vez que estabas aquí con motivo de este encuentro? ¿O ya lo habías vivido? No, ya yo lo he vivido. Lo que pasa es que... Bueno, ha habido que... Ya hermano de la memoria, porque hacía tres años, ¿no? Sí. Que las últimas fiestas fueron en 2019, y hacía tres años que este momento no se producía. Sí, lo he vivido, pero yo creo que este año todo el mundo lo ha vivido diferente. Sí, sí, sí. Hemos ido, hemos estado... Aunque yo no como pescado, pero bueno, no importa. Estuve allí, presente, en la playa de Mogán, porque realmente vivo allí. Si ven aquí en Inguien se me dificulta un poquito más, pero sí, sí, lo hemos vivido todos. La verdad que bien. Sí, bueno, no sé cómo lo están viviendo, porque es verdad que siempre hay ese... Lo he estado leyendo incluso esta misma mañana con fiestas tan importantes como, por ejemplo, la rama Nagata y un cierto temor a esas ganas, ¿no? Y a esa... Volver a recordar que a veces se produzcan esas multitudes, pero aquí la verdad es que la cosa ha estado bastante tranquila, Carlos. Sí. La gente se ha comportado. Sí. Yo no sé con quién lo estaba hablando el otro día, pero la verdad que sí. Ayer mismo fue que la fiesta, tanto aquí como ahora en la playa de Mogán, está siendo súper tranquilo, a pesar de que está yendo mucha gente. Sí, sí, sí. Pero la gente se lo está pasando bien, se está divirtiendo, pero con mesura. Ya, ya. Y hablando un poco de todo y aprovechando cómo después de... Quizás el foco informativo ya no es tanto del inicio. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está Cuba en estos momentos? Porque las informaciones... Esto pasa como todo. Hay momentos en los que notas mucha información y luego ya desapareces definitivamente. Bueno, yo vivo aquí en España, es un país libre y no tengo por qué morderme la lengua para nada. Cuba es un país con restricciones a la hora de hablar de qué es lo que está pasando. Pero como ya yo no estoy allí, yo opino lo que creo. Y ahora mismo es una situación muy difícil. En Cuba hay una situación política, económica, social. Cuba está hecho un desastre, patas arriba. Y la verdad que es triste. Es triste porque todavía tenemos familias allí y no está en nuestras manos arreglarlo. Entonces es un poco complicado la situación. No hay de nada, no hay comida, no hay nada. No hay luz, no hay agua, no hay medicinas, no hay nada. Es triste lo que está pasando el pueblo cubano, la verdad. Pero el mundo mira hacia otro lado y es como algo que está ahí, que se la arreglen como puedan y no podemos hacer más. Bueno, poco desde la barrera, ¿no? No se puede hacer nada. Lo que nos tocó vivir, desgraciadamente esto. Y no se puede hacer nada. Bueno, pues que el viernes sirva para celebrar la vida, ¿no? Que al final es esto, ¿no? Sí, sí, en el recuerdo está, en la sangre está, ¿sabes? En el espíritu está Cuba y siempre estará hasta que me muera. Yo siempre seré ahí en la cubana, aunque me muera en Canarias, porque es así. Y nada, hay que sacar lo bueno de todo lo que se ha vivido y transmitirlo. Pues que el viernes todos los que nos están viendo y escuchando pues no se pierdan este festival cubano a partir de las 10 de la noche, el estreno de Cubanarios y posteriormente ese tributo a Celia Cruz. Carlos Ailín, muchísimas gracias. Y que, bueno, usted sea el inicio de muchas actuaciones. Seguro que sí. Gracias a ustedes por invitarnos siempre. Oye, y nada, a ustedes como siempre muchísimas gracias. Ya saben, continúan las fiestas estos días del Carmen hasta finales de este mes de julio. No se pierdan detalles todo lo que está sucediendo. Ya saben que toda esa información pues la tienen a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán en donde pueden consultar este programa de actos. Festival Cubano, este viernes 10 de la noche, Plaza de la Cañanía. Aquí dejamos la entrevista por hoy. Nada más, muchísimas gracias a todos. Continúen aquí en Radio Televisión Mogán. Hasta la próxima. Adiós.